¡Hola chicos! Bienvenidos al desafío de Buffer to Buffer. Por favor, recibimos a... Locomotora Increíblemente Rápida con una hélice, Hugo. Y su compañero de equipo, Etienne. Contra ellos, una locomotora de sigilio experimental, Merlin. No dormiste bien hoy. Vuelve a la pista. Estarás bien. Él tiene un compañero de equipo que también es un buen amigo. ¡Lexy! ¿Están listos? ¡Tres, dos, uno, ¡vamos! Y el desafío está en marcha. ¡Vamos motores, vamos! ¡Uh! La primera colisión. Merlin está bajo el puente. Etienne logró mantenerse en los rieles. Y aquí hay otro contacto. Y parece ser un empate. ¡Guau! Ayudemos a todos los locomotores a volver a la pista. ¡Bien hecho! Gracias a Etienne, su equipo se califica para la final. Donde se reunirá con los ganadores de la próxima ronda. Y estos serán... ¡Locomotor del tanque verde, Percy! ¡Con su buen amigo, Thomas! Y sus oponentes, uno de los locomotores gemelos, Bash. Y por supuesto, su hermano, Dash. Así que... ¡Vámonos! ¡Vamos, muchachos! ¡Muéstranos lo que tienes! ¡Colisión! Tanto Bash como Thomas caen debajo de los rieles. ¡Y mira! ¡Persy está empujando fácilmente a Dash bajo el puente! ¡Él es el único que queda! ¡De acuerdo! Estamos ayudando a los otros locomotores a volver a los rieles. ¡Todos van a estar bien! Entonces, Percy y su equipo están ganando con confianza esta ronda. ¡De acuerdo! ¡Pongamos los locomotores en línea de arranque otra vez! ¡Thomas! Y por supuesto, su compañero de equipo, Percy. ¡No olvidemos sus oponentes! ¡Hugo! Y por supuesto, Etienne. Así que... ¡Esta es la final! ¡A ver quién gana esta vez! Las locomotoras se acercan unos a otros. Etienne está barriendo fácilmente a Percy. Y aquí Thomas... ¡Es fácil tratar con Hugo! ¡Bueno, bueno! ¡Tenemos un empate aquí! ¡Significa que tenemos una ronda extra! ¿Qué va a pasar ahora? ¡Esta es la segunda vez que los motores intentan descubrir quién es el verdadero campeón hoy! ¡Buena suerte! ¡Colisión! ¡Ambos motores están fuera de los rieles! ¡Mientras tanto, Thomas empuja a Hugo! ¡Oh, hombre! ¡Dos de ellos se están cayendo! Así que, amigos míos, estos equipos son muy iguales hoy. Los locomotores hicieron un gran trabajo. ¡Qué lucha vimos en este desafío! ¡Gracias, chicos, por estar con nosotros! ¡Fue un reto increíble hoy! ¡Esperamos que les haya gustado! ¡Suscríbete, comparte, ponle me gusta y presiona el timbre! Versión en inglés en el link en la descripción. ¡Chao!